Estamos en la Cámara de Industriales del Estado Lara, ubicada en la zona industrial de Barquisimeto, donde les traemos la buena noticia de este segundo mural ecológico que vamos a realizar en las paredes perimetrales de esta sede. Luego del éxito que significó el primer mural ecológico de Barquisimeto, la artista plástico Carly García se prepara para realizar un segundo mural en esta oportunidad al oeste de la ciudad. Este proyecto tiene una forma de realizarse diferente, puesto que es directo con el apoyo de la Cámara de Industriales y las empresas afiliadas a la Cámara, y contaremos con un equipo con el cual trabajaré para realizar todo el diseño de todo el área perimetral que da hacia la avenida Las Industrias. A diferencia del proyecto que se hizo en el cercado, pues en este caso quienes participen como parte de la sociedad civil barquisimetana serán las personas que quieran acercarse hasta acá y poner su granito de arena. De igual manera, pues este proyecto contempla otros aspectos como una parte de una serie de entrenamientos que se van a ofrecer de talleres y esas personas que participen en esos talleres también van a estar cordialmente invitadas para participar en la elaboración del mural. Va a ser una técnica mixta, pues estamos buscando involucrar la parte de la reja que está por encima del mural para que a la vista, cuando las personas transiten por acá por la avenida Las Industrias, pues sea algo más llamativo y llene de colores la zona. El proyecto se hace con la Cámara de Industriales porque precisamente ellos nos apoyaron en el primer mural ecológico que hicimos en el cercado y hubo ese primer contacto gracias a ese apoyo que recibimos por parte de la Cámara. La idea es continuar con ese proyecto de la llama de la conciencia de educación ambiental para que la sociedad civil barquisimetana continúe recolectando las tapas plásticas de cualquier color y de cualquier tamaño para que nos apoyen con esta obra. Por su parte, Germán Aponte, uno de los directivos de la Cámara de Industriales, comentó que esta actividad forma parte de la labor social de las empresas de la región. La Cámara es una organización que está buscando siempre mantenerse en la vanguardia de todo lo que son los procesos. Entre esos procesos está hoy en día el tener, pues digamos, unas industrias que sean amigas del medio ambiente y entre ellos, pues está precisamente una obra social muy importante para nosotros, pero a su vez también una obra que darle a la ciudad de barquisimetana. Y por eso, pues es que decidimos, pues básicamente, embellecer parte de nuestro espacio exterior con una obra artística que le va a quedar a la ciudad, que le va a quedar a la industria, que le va a quedar a la sede de la Cámara de Industriales, por supuesto, integrando voluntades. Nuestro aporte, precisamente, es utilizar, pues, toda la influencia que tiene la Cámara de Industriales en pro de lograr esta obra. Bueno, nada, es invitarlos a participar. Como dije al principio, nuestro lema es Cámara de Industriales integrando voluntades y es lo que queremos hacer, integrarnos específicamente con la comunidad, con todo lo que es la colectividad, con la sociedad civil del Estado Lara y, por supuesto, con nuestros afiliados. Para finalizar, hicieron una invitación a las personas a sumarse a lo que será la realización de este segundo mural ecológico de barquisimetro, al mismo tiempo que invitaron a las personas a crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en la región. Quien reportó para el impulso, Luis Daniel Cambero, en la Cámara de Luis Méndez. ¡Gracias!